El legado maldito de San Valentín. En el oscuro corazón de la historia yace un legado maldito, el siniestro relato de San Valentín. Pero, ¿cuál es el origen? Yo soy tu amiga Fanita y te llevo a conocer, el legado maldito de San Valentín. San Valentín, un sacerdote cristiano del siglo III, desafió al emperador Claudio II al realizar matrimonios secretos durante tiempos de guerra. Desafiando el edicto imperial, San Valentín unía a parejas enamoradas en el oscuro abrazo de la noche. Pero su amor por el prójimo le llevaría a enfrentarse a la furia del imperio romano. San Valentín fue arrestado por las autoridades romanas debido a su desobediencia a las órdenes del emperador Claudio II, quien había prohibido los matrimonios durante tiempos de guerra. Soldados romanos, encargados de hacer cumplir las leyes del imperio, lo capturaron después de haber sido informado sobre sus actividades clandestinas, incluyendo la celebración de matrimonios secretos. San Valentín fue llevado ante las autoridades para enfrentar cargos por desobediencia civil y desafío directo al emperador. Por tu desafío a mis edictos, serás condenado a la muerte. Como resultado, fue condenado a muerte por ejecución. Su martirio se debió a su continuo apoyo a las uniones matrimoniales y a su fe cristiana. San Valentín fue ejecutado el 14 de febrero, aunque el año exacto no está claro. La ejecución ocurrió durante el reinado del emperador romano Claudio II, en el siglo III después de Cristo. En cuanto a cómo fue ejecutado, no hay una descripción específica en las fuentes históricas. Se cree que fue martirizado de una manera común en la época romana, posiblemente mediante la decapitación, la crucifixión o incluso el apedreamiento. Dado su estatus como sacerdote cristiano y su desafío a las autoridades romanas, es probable que haya enfrentado una muerte violenta como muchos otros mártires cristianos de esa época. Pero la fecha de su martirio, el 14 de febrero, se convirtió en el día que conmemora su memoria y se celebra como el día de San Valentín en la actualidad. En el día del amor, San Valentín encontraría su final, martirizado por su fe y su amor. Siglos después, arqueólogos descubrieron una cripta que se rumoreaba albergaba los restos de San Valentín. Pero al perturbar su descanso eterno, liberaron una maldición que yace dormida desde hace siglos. La maldición de San Valentín es una leyenda que sugiere que perturbar su tumba desencadena eventos sobrenaturales y desafortunados. Se cree que esta maldición es una manifestación de la ira y el sufrimiento asociados con su martirio. Aunque muchos lo consideran una simple historia, algunos advierten sobre los peligros de desafiar su memoria y la fuerza detrás de la maldición de San Valentín. Aquellos que osaron perturbar su tumba sufrieron la venganza de un amor maldito. En el día de San Valentín, recordamos no solo el amor, sino también el oscuro legado que yace bajo su sombra.